El aeropuerto Silvio Petirossi Al respecto, el jefe comunal anunció que tendrá una reunión con Luisa Aguirre a fin de agilizar las notas remitidas a la Organización de Aviación Civil Internacional que había prácticamente obligado a las líneas aéreas que la terminal figure como que está en Asunción. Mesa dice que respeta la resolución de la Junta pero prefiere agotar las instancias del diálogo a fin de que respeten la ubicación real del aeropuerto. Según Aguirre, Asunción figura en las caras náuticas internacionales. Así que vamos a seguir nosotros negociando, hablando con la gente de la DINAC y eso tiene seguramente algunos procesos que hay que dirimir en instancias internacionales pero para que el aeropuerto Silvio Petirossi como realmente es, diga que es de Luque. Esa nota que envió de reclamo, ¿fue a la MOPC directamente o solo a la DINAC? Es una conversación de varios meses ya, especialmente a la DINAC. También lo habíamos reclamado en la administración anterior ya durante el gobierno de Lugo y el gobierno del presidente Franco también y hasta ahora no estamos obteniendo una respuesta pero yo estoy seguro que va a venir esa respuesta y que en algún momento se va a reconocer que el aeropuerto internacional Silvio Petirossi es tan Luque.